Hola que tal mis amigos de YouTube, como están? Espero que el día de hoy se encuentren super bien y pues este canal está dedicado al mundo del tatuaje, la moda y el estilo también así que si te gustan ese tipo de temas, suscríbete al canal y bueno pues el día de hoy te voy a explicar como hacer la famosa espuma para el tatuaje esta famosa espuma que usan los tatuadores para presentar al final el tatuaje ya sea la foto, ya sea el video, entonces este es muy fácil y yo te voy a enseñar como se hace así que quédate Muy bien, vamos a necesitar estos tres elementos Número uno, vamos a ocupar este jabón antivencil, es un jabón quirúrgico pues yo compré esta botellita, la pueden encontrar en las farmacias o en mi caso que yo la compré por Mercado Libre Jabón quirúrgico que no tenga alcohol, pues ya que vamos a depositarlo en una herida abierta Número dos, sería agua destilada que es en esta presentación, yo compré esta no se les ocurra usar agua de garrafón y mucho menos agua de la llave porque pues no es nada higiénico tiene muchas bacterias y deben de hacerlo con agua destilada y por último y lo más importante es este tubito que es el famoso espumador no lo van a poder hacer si no es en este tubito, en este recipiente, es un recipiente especial yo antes cometí el error y pensaba que la espuma se hacía en un recipiente normal, en un atomizador y no tiene que ser a fuerzas un espumador, ese lo pueden encontrar en la Supply, Tattoo Supply o en algunas otras tiendas donde ven ese tipo de productos pero más seguro en una Tattoo Supply es un espumador con esos tres ingredientes pues pasamos a hacer lo que es la espuma del tatuaje en mi caso yo lo voy a hacer sin guantes pues ya que es una pequeña demostración para el canal ok, vamos a pasar a proceder a abrir nuestro jabón y a vertir solamente un poquito, un chorrito nada más solamente un chorrito y posteriormente continuamos con el agua destilada recuerden no llenar hasta arriba pues ya que vamos a quitarlo y pues si queda muy llena no se va a poder hacer eso más o menos como a tres cuartos y tapamos agitamos y si todo salió bien aquí está tenemos la famosa espuma que usan los tatuadores para presentar el trabajo final siento que le faltó un poquito más de jabón pero eso sin problema se lo aplicamos vale, entonces como lo vieron es bastante sencillo, bastante fácil agua destilada, jabón y muy importante el espumador sin este no van a poder alcanzar esa solución jabonosa yo antes pensaba que agitándolo demasiado en un simple atomizador iba a poder sacar la espuma pero no tiene que ser a fuerzas un espumador me gusta porque pues digamos que es una solución en seco para poder limpiar pues el tatuaje lo pueden usar antes, durante y después de cada trabajo ya que mantienen la zona limpia y quita el exceso de tinta así que ya lo tienen amigos opten por la espuma recuerda suscribirte al canal y nos vemos próximamente en un nuevo video acerca de tatuajes nos vemos y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!